Yo tengo ansias de ti, de besarte toda la vida Quisiera amarte, ansias de ti, de tu cuerpo Eres la fiebre de amor, te llevo dentro Yo tengo ansias de ti, yo te quiero enamorar Me gustas tanto, tanto, tanto Yo tengo ansias de ti, yo te quiero enamorar Mi nena linda, de ti yo tengo ansias Princesita, esto es Grupo María Cuando tu ser me provoca, ansias de amar Me enamora, no lo puedo evitar Quiero que vivas conmigo Eso es así, que todo el mundo se entere Yo tengo ansias de ti Yo tengo ansias de ti, yo te quiero enamorar Me gustas tanto, tanto, tanto Yo tengo ansias de ti, yo te quiero enamorar Princesita, de ti yo tengo ansias Es que estoy enamorado Aprieta, aprieta Que yo la quiero, que yo la quiero Yo tengo ansias de ti, y te voy a enamorar Que yo la quiero, que yo la quiero Sabe, mi nena linda, de ti yo tengo ansias A bombazo sí, puta María Go, go Por que me gustas, por que me encantas Princesita, de ti yo tengo ansias Ay, yo tengo ansias Ay, yo tengo de ti Ansias de amarte, no me dejan vivir Me gustas tanto, tanto, tanto Me gustas tanto, que las me encantó Música 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 Música